arely gonzález mi amor milagro ramones como está buenos días norely soto también ya mis amigas bienvenidas al canal bienvenida al programa que dios me las bendiga siempre marisol y barras también bienvenida mi amor a que a tu canal de youtube bueno señores vamos a comenzar en este momento a hablar de las amigas y de los amigos del signo de tauro vamos a ver tauriana vamos a ver tauriano que es lo que nos dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual las cartas se conectan con usted el día de amigas y amigos del signo de tauro si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad alguna inseguridad algún problema o algún conflicto yo le recomiendo que en lo que tenga la oportunidad por favor se comunique conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 982 6361 verónica silva norely soto cómo están ustedes mis amores más 1 9 17 982 6361 bueno vamos a ver amiga y amigos del signo de tauro qué es lo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver la fuerza la magia y la energía con la cual las cartas se conectan comenzamos la primera carta que tenemos es el 10 de oro qué pasa cuando tenemos el 10 de oro debemos evitar malgastar el dinero hay cosas bien importantes las cuales debemos tomar en cuenta en este momento cuando nos sale el 10 de oro primero problemas discusiones y sobre todo pérdida de herencia pérdida de dinero malgastar el dinero en este momento en esta etapa en tu vida amiga y amigo del signo de tauro vas a tener bajones en cuanto al económico por ejemplo si tienes una empresa que tienes un negocio las ventas y el dinero va a estar un poco va a estar un poco lenta la parte económica las ventas los negocios los proyectos así que deben mantener la calma deben mantener el equilibrio y la constancia sobre todo en la parte laboral el 10 de oro es una carta de descuido también porque el 10 de oro hay que estar pendiente tauriano y tauriana donde usted coloca la cartera donde coloca las llaves del auto donde colocan las llaves de la casa porque esta carta también representa las pérdidas que usted se le vaya a perder el teléfono que usted se le vaya a perder la cartera que usted se le vaya a perder algunos documentos o algunos papeles importantes así que vamos a mantener un poco el tema de la organización el 10 de oro si usted en este momento está necesitando cobrar alguna herencia o vender alguna casa vender alguna propiedad o hacer alguna negociación las cosas están un poco lentas así que no se desespere las cosas están lentas así que hay que mantener un poco el tema de la calma el 2 de copa y la carta del carro hay una amiga hay un amigo con el cual usted va a realizar un viaje te van a invitar a un viaje el 2 de copa con la carta del carro y son cartas bien interesantes porque en el 2 de copa habla mucho lo que es la amistad y la carta del carro nos habla de que es posible que usted tauriano tauriana vaya a viajar a algún estado algún país o alguna ciudad y vaya a ser recibido o recibida por alguien que siempre ha sido su amiga o su amigo el de de copa el 2 de copa con la carta del carro habla la amistad incondicional el recibir el apoyo el cariño la hermandad de alguna persona muy cercana a tu vida el 2 de copa con la carta del carro también habla la transformación usted tiene una amiga o un amigo pero últimamente estás comenzando a sentir algo por esa persona y estás un poco confundida estás un poco confundido me parece que usted tiene a una amiga usted tiene algún amigo y por alguna razón usted está en esa etapa donde me está gustando estoy sintiendo algo por ti me atrae y aquí también habla mucho de compañeros de trabajo y de personas con la cual usted comparte que hay una especie de atracción una especie de deseo hay como un cambio en tu vida hacia esta persona el 2 de copa con la carta del carro también habla de que usted va a hacer algunas diligencias para comprar o adquirir un vehículo usted va a hacer algunas diligencias para comprar o adquirir algún vehículo y si usted se va a subir al transporte público tenga cuidado que se le pueda quedar algo de valor la cartera unas bolsas o no usted realmente se ponga a hablar por teléfono y deje la bolsa de comida en el taxi en el uber en el transporte público hay que tener cuidado con eso la carta del rey de copa el 6 de copa en las de copa y la carta del loco aquí hay que tener cierta cautela porque tienes a un familiar mayor que tiene problemas con esquizofrenia la carta del rey de copa 6 de copa de copa y la carta del loco aquí habla mucho lo que es la esquizofrenia las locuras transitorias de una persona mayor una persona que está pasando por una especie de conflicto problema emocional también la carta del rey de copa dice que no se puede justificar lo injustificable hay alguien de tu familia que tiene problemas con la bebida hay alguien de tu familia que tiene problemas con el alcohol y hay que estar muy pendiente de su conducta ok la carta del rey de copa el 6 de copa y las de copa en la parte positiva habla de celebración habla el bautizo la confirmación el matrimonio pero sobre todo habla la religiosidad aquí habla que usted amiga y amigo del signo de tauro va a dar un paso religioso en la de copa con la en la carta del loco sabe que la carta del loco dice que usted va a recoger un animalito de la calle y ese animal va a traerle mucha buena vibra mucha buena energía a su hogar y a su casa usted va a conseguir algún animal abandonado maltratado golpeado un estado de deplorable y usted lo va a recoger lo va a llevar a su casa lo va a sanar lo va a limpiar y va a ser lo mejor que usted haya sentido que ha hecho en su vida la carta del loco dice hoy es un día excelente para salir a buscar empleo para salir a buscar trabajo para buscar negocios para buscar proyectos la carta del loco dice que hoy va a ser una semana excelente esta semana va a ser excelente porque vas a recibir algunos regalos alguien te va a ser algo sé que algún regalo ya sea una hija o un hijo o un familiar también la carta del loco habla de que estás en una etapa donde estás buscándole un cambio y un propósito a tu vida la carta del rey de basto la carta de la torre y la carta de la sota de espada mira la carta de la torre la carta de la sota de espada y la te voy a explicar algo cuando le sale a uno la carta del rey de basto a que habla la preocupación de los padres cuando está en la carta de la torre en la pérdida de la estabilidad de un hijo o de una hija entonces cuando vemos el rey de basto con la carta de la torre dice usted amiga y amigo del signo de tauro tiene una fuerte preocupación por alguna hija o por algún hijo que está pasando en este momento por algún tipo de problema o tiene problemas legales problemas con la justicia o problemas personales o tiene problemas con su pareja tiene problemas con sus hijos o tiene problemas con usted la carta de la torre es la pérdida de la estabilidad y la pérdida de la firmeza que habla también el tema de la salud tauro debes revisarte la salud malestar estomacal dolores de cabeza sensación a veces de vacío la carta de la torre uno se entiende que las cosas últimamente no están saliendo bien te vas a enterar amiga y amigo del signo de tauro de una hija que va a salir en estado o de un hijo que le van a dar esa sorpresa 2 de basto 2 de oro y la carta del mundo el 2 de basto con el 2 de oro aquí habla de que a usted lo van a llamar de una empresa de un trabajo de un proyecto para comenzar la nueva etapa laboral la carta del 2 de basto con el 2 de oro y la carta del mundo aquí habla de que usted tauro va a recoger sus cosas y se va a mudar aquí habla la mudanza aquí habla la adquisición de vivienda la adquisición de casa aquí habla de nuevos periodos y nuevas oportunidades para usted amiga y amigo del signo de tauro en aproximadamente tres o cuatro meses vienen cambios importantes para tu vida también esta carta tauro habla de que a usted le viene una operación pero esta operación la veo yo como para los meses de enero febrero por ahí del año que viene la carta del mundo con el 2 de oro aquí habla de que usted debe culminar unos estudios usted debe culminar una carrera la carta de los enamorados y la carta del caballo de espada tauro tauriana tauriano para las amigas del signos de tauro cuidado con rompimiento y vio con separación cuidado con conflictos con la pareja también cuidado a la hora de subirse algún tipo de transporte público subirse en moto subirse en bicicleta el vehículo de dos ruedas porque pueden tener accidente de tránsito la carta de los enamorados con la carta del caballo de espada tauro a usted a usted una persona le dio la espalda aquí hay una persona que va a interferir en tu relación de mucho cuidado tauriana tauriano porque tienes una vecina que vive en la parte de arriba de tu casa o del apartamento o donde usted habita que es una persona bastante rencorosa es una persona bastante maliciosa es una persona que tiene como cierta envidia hacia usted la carta de los enamorados con el caballo de espada que tiene mucho que ver con los celos aquí amiga y amigo del signo de tauro se van a poner a prueba los las emociones y los sentimientos porque veo que hay una persona que se quiere involucrar en tu relación de pareja tauriana tauriano la carta del caballo de basto el 5 de basto y la carta del caballo de oro aquí habla de unos acuerdos para montar un pequeño negocio para montar un pequeño proyecto aquí también habla de una amiga o de un amigo que te va a llamar tauriano tauriana como para que usted lo ayude a culminar unos trabajos no sé si son los trabajos de pintura de remodelación a usted va a mandar a hacer algunos estudios contables para una empresa algo bien interesante la carta del 4 de espada con la carta de la luna mucho cuidado tauriana tauriano el 4 de espada con la carta de la luna aquí habla de daños en la puerta de la casa aquí habla de sentir espíritus revortosos dentro de la casa de sentir perturbación de sentir que no puedes dormir de sentir que caminan en la sala la carta del 4 de espada con la carta de la luna es una carta de como que si hay personas que te tienen como resentimiento como rencor hay personas que te observan constantemente amiga y amigo del signo de tauro el 4 de espada con la luna cuidado con problemas entre hermanos cuidado con problemas entre hermanos 4 de espada mira 4 de espada habla de problemas con la madre con el padre aquí tauro por alguna razón ha tenido algunos problemas con la madre o con el padre aquí habla de algunos problemas también con los hijos tauriano tauriano el 4 de paga con la carta de la luna cuidado si te llegas a cortar con alguna ventana con algún algo algo filoso algo que estés cocinando o te moviendo algunos vídeos o te manipulando algo y te puedas cortar a mí no me gusta mucho la carta de la luna porque a usted no le gusta la pareja con la cual su hija o su hijo están saliendo en este momento la carta de la luna y que está pendiente de los muchachos hay taurio tauro tauro tu número de la suerte para hoy tauro es el número 09 11 09 11 aquí se te ha estado repitiendo el 11 verónica da silva carmen cueva teresa mi amor cómo estás milagro ramones vamos a saludar a la gente que está por acá no aurelis teresa brain house aurelis gonzález también ya mi amiga arely una sopita de pate pollo bueno señores vámonos con las amigas y los amigos del signo de gmx de gmx